Con este modelo de facturación viene a ordenar la forma en como antes emitía un comprobante, teniendo un tiempo de migración. Vamos a invitar a los contribuyentes para que a más tardar el último día de noviembre, todos ya estemos listos con nuestro modelo de facturación. Invitamos a todos los contribuyentes aquí en el Estado de Campeche a que acudan a los talleres fiscales que se están impartiendo en nuestros módulos de servicios tributarios.